Estimados amigos y amigas, en esta oportunidad quiero darles a conocer a cada uno de ustedes en qué consisten los derechos humanos, ya que son dos términos que a nivel mundial provocan mucha polémica, porque por un lado hay quienes lo apoyan y quienes también critican esta postura. Vamos a empezar dando como una definición, una análisis, qué son derechos humanos. Cuando hablamos de derechos estamos hablando de algo legal, estamos hablando de cuestiones que están plasmadas dentro de un ordenamiento jurídico y cuando hablamos de humanos es que nos estamos refiriendo a la persona. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos hablando de personas y aquí estamos hablando de leyes o un conjunto de normas, si lo podemos ver aquí. Entonces vemos, aquí es donde empiezan los derechos humanos a nacer hace más de dos mil años y cuando hablamos de que los derechos son un conjunto de leyes o un conjunto de normas, pero que aplica para humanos y estos humanos son personas, a esto les decimos que estas personas son aquellas personas que tienen derechos pero que también tienen obligaciones. Entonces, cuando nosotros vemos los derechos humanos, aplica para toda persona y los derechos humanos en ningún momento es una figura que atenta contra los intereses de algún sector, de alguna persona sino al contrario, beneficia para el desarrollo de una nación, beneficia para que la humanidad pueda vivir en paz y en armonía. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos es un término que muchas veces lo vemos desde otro enfoque y les voy a explicar por qué. Resulta que para algunas personas que en este caso son los dominantes y que para lugar a estas personas dominantes pueden ser personas poderosas, pueden ser gobernantes o pueden ser también personas con mucho poder. Estas personas están acostumbradas a tener subalternos, a tener privilegios, o sea, estos tienen privilegios. Entonces, al tener privilegios, ¿qué es lo que sucede? Y resulta que cuando estos oprimidos llegan a conocer que son derechos humanos, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ellos empiezan a perder el control, empiezan a perder esos privilegios, empiezan a perder los privilegios, porque estos van sumando, van sumando derechos, están reclamando, empiezan a reclamar y a pedir justicia. Entonces, al tener más derechos y más, digamos, más luchas que tengan estos oprimidos al pueblo, estos van perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este grupo sector, este sector, jamás va a querer perder sus privilegios. Entonces, ellos empiezan a decir que los derechos humanos es malo o que solo beneficia a delincuentes o terroristas. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es como un invento, una estigmatización sobre los derechos humanos para que estos oprimidos o el pueblo no pueda salir. Porque solo se imaginan ustedes cuando uno tiene el poder, tiene el dominio sobre otras personas. Es lógico que uno quiere mantener ese estatus toda la vida. Pero ¿qué sucede cuando se revela alguien? Ya no nos va a gustar. Y entonces, como nos va a gustar, entonces satanizamos los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, básicamente, es lo que hace, es un equilibrio. Hace un equilibrio entre estos oprimidos o el pueblo con los dominantes. Lo que hace es que va a haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Y esto hace de que, por supuesto, se puede alcanzar el desarrollo para todos, no solo para un grupo, un cierto sector. Por eso es que es bien importante que empecemos a analizar realmente qué son los derechos humanos. No es como nos dicen, no es como nos pintan. Porque los derechos humanos pueden ser una filosofía, una forma de vida. Y que, por supuesto, trae dos conceptos muy importantes de los derechos humanos. En una parte tenemos los derechos humanos, también en una parte tenemos obligaciones. Que esto es lo que se debe manejar. Pero realmente, en la actualidad, las personas tenemos nociones que son derechos humanos. Pero hasta que nosotros vivamos una injusticia o nuestros derechos son afectados, entonces decimos tenemos derechos humanos. Pero mientras tanto, cuando no nos ha tocado la injusticia, no nos importa derechos humanos. Y al contrario, los satanizamos. Decimos que solo es para beneficiar a personas delincuentes, terroristas, etc. Si quieres saber más sobre este tema de derechos humanos, suscríbanse a mi canal. Y en otra oportunidad vamos a ampliar más el tema de los derechos humanos. Hasta pronto.